Como parte de las acciones que efectúa la Policía Nacional Civil en contra de la delincuencia, un sujeto fue detenido con varias porciones de marihuana en el municipio de Santiago de María, Usulután. Arresta a pandilleros por tráfico ilegal de droga, en lo que es en la jurisdicción de Santiago de María, eso de las 21.50 horas, agentes de la Policía Rural capturaron en referencia a Carlos Alejandro Márquez Esquivel, 26 años, es un miembro de una estructura terrorista de la pandilla 18, por el delito de tráfico ilícito a él se le incautaron 47 porciones pequeñas de marihuana. ¿El caso del que fue detenido con droga está perfilado como miembro de pandilla? Sí, está perfilado como la pandilla 18. ¿Usted sabe si es para comercializar? Para consumo. Por su parte el detenido manifestó ser inocente y aseguró que la droga incautada no le pertenecía. Carlos Alejandro Márquez Esquivel. ¿Por qué lo detuvieron? Ah, se supone que por droga. ¿Estaba solo o había? No, solo, con mi compañera de vida. ¿Qué parada de la pertenencia a usted? A las 18. ¿Te encontraron droga? La verdad no, ahí me la pusieron. La gente que me agarraron me la pusieron, pero nada que ver en todo eso. ¿Cómo se declara usted? Inocente, pues yo no andaba droga, pues me entiende. ¿En algún momento o con anterioridad se había sido detenido o tenía otro delito? La verdad no. ¿En qué lugar lo detuvieron? En Santiago de María. Ahora esos detenidos pasarán a los tribunales correspondientes donde se determinará su inocencia o culpabilidad en los delitos que se les acusa. Con imágenes de José Zelaya, Emanuel Boquín, Noticiero TVM. ¿Por qué? Gracias por ver el video.